seguramente te has encontrado en muchas ocasiones con esta imagen un vaso a medio llenar para ti cómo está medio lleno o medio vacío es el clásico ejemplo que nos habla de que hay algunas personas que ven la vida de forma positiva y por tanto con optimismo y sin embargo otras personas ven la vida en forma negativa hay personas que ven abundancia ante una situación y otros ven escasez hay personas que ven oportunidad y otras sin embargo ven fracaso cada uno de nosotros está como pre programado o precondicionado para una u otra cosa una de las claves más importantes de la inteligencia emocional es que si queremos ser personas emocionalmente inteligentes tenemos que cultivar la capacidad de ver este vaso medio lleno en definitiva de ser más optimistas las personas optimistas se demuestra que viven más felices que encuentran más oportunidades que sonríen más que encuentran mejores relaciones a su alrededor transmiten más positividad contagian más entusiasmo y por lo tanto les va mucho mejor es evidente que no es un optimismo al que le falta realismo hay que ser realistas seguramente sí pero es cierto que tenemos que ser siempre esas personas que vean oportunidad donde otros no la ven que vean abundancia donde otros ven escasez que vean un vaso medio lleno donde otros lo ven medio vacío pero claro como cultivamos nuestro optimismo no es nada fácil verdad la clave está en empezar a construir pequeños hábitos dentro de nosotros hábitos que nos ayuden a ver siempre la parte positiva de las cosas por ejemplo tener un diario de agradecimiento poder anotar en algún lugar por qué te sientes agradecido cada día quizás detalles a los que no prestas atención me siento agradecido por tomar el café con leche de esta mañana o me siento agradecido por el hermano que tengo o me siento agradecido por el tiempo tan bonito que tenemos estos días en mi ciudad en definitiva cosas sencillas o más profundas por las que tú te sientes agradecido cuando haces esto lo que estás empezando a cultivar dentro de ti es tu optimismo es tu capacidad de valorar y agradecer lo que ya tienes algo que te puede ayudar también a ser más optimista es empezar a evitar conversaciones tóxicas cuando estés con otras personas y se empieza a hablar de un tema y se empieza a criticar que sea el gobierno que sea esto que sea esto otro y se empieza a poner el foco en la negatividad lo que te invito es a que intentes cambiar el signo de esa conversación con una conversación más positiva o también si puedes apártate vete de esa conversación yo soy de los que pienso de que en nuestro mundo desgraciadamente hay mucha negatividad y a veces nuestro papel es empezar a apartar a toda esa negatividad y personas que hay en nuestro alrededor para abrirnos paso y para poder realmente conseguir nuestras metas tienes que ser muy consciente de cómo tu entorno te afecta y es evidente que nuestro entorno nos afecta mucho más de lo que pensamos las personas con las que hablamos los amigos que tenemos las conversaciones que llevamos a cabo cada día la información que consumimos a través de redes sociales o de medios de comunicación el lugar por el que caminamos todo en definitiva nos está influyendo constantemente y ya que esa negatividad puede estar a tu alrededor la invitación que te hago es a que seas consciente y a que no te dejes contagiar por ella para ser más optimista también pon en marcha todas las hormonas de tu cuerpo que realmente son necesarias para sentirte bien en un estado optimista las endorfinas la oxitocina la dopamina y todas estas hormonas que tenemos haz más deporte por ejemplo duerme bien abraza más y conversa con las personas que quieres y que te hacen sentir bien aliméntate correctamente en definitiva lleva un estilo de vida muy saludable y esto va a hacer que tú cada día te puedas sentir como más optimista en un estado más feliz y que te ayude mejor a conseguir tus metas además te voy a invitar a que no descuides especialmente tu alimentación hoy en día se demuestra que las depresiones incluso que son estados como muy negativos que nos llevan muy profundo dentro de nosotros y a veces evidentemente nos hacen caer empiezan aquí dentro en nuestro intestino la salud intestinal es fundamental para todos nosotros así que tomar alimentos prebióticos y probióticos fibra y luego alimentos que contengan las bacterias que nuestro cuerpo necesita el kéfir el chucrut la kombucha y otros alimentos van a hacer que tengas una rica vida intestinal en ese momento además vas a poner en marcha los mecanismos dentro de tu cuerpo para que te puedas sentir un poquito mejor porque de lo contrario insisto puede que caigas en un valle de negatividad que te lleve hacia la depresión no decidimos lo que nos vamos a encontrar en la vida en muchas ocasiones el cambio viene en nuestra vida o viene cualquier situación traumática o negativa hay muchas veces que no lo podemos decidir lo que sí que podemos decidir siempre es como queremos afrontar esa situación si quiero afrontarla desde la positividad o si por el contrario me voy a hundir con esa situación ser más optimista está en tus manos depende enteramente de ti y y Gracias por ver el video.